Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto verlos aquí, ya tenía tiempo que no los veía, creo que desde la última vez que nos vimos. Familia hermosa, un placer, un gusto estar aquí con ustedes, esperamos hacer un trabajo que hoy reditúe el esfuerzo que tú estás haciendo por estar aquí, yo sé que muchos de ustedes pasaron vicisitudes en familia, monetariamente, etc, yo lo sé, yo lo sé porque lo vivimos nosotros durante mucho tiempo, hoy les vamos a contar un poquitín de esa historia, pero miren, comienzo comentándoles que, ¿qué es esto? Ya se acabó el tiempo, bueno, nos vemos dentro de un año. Ok, comienzo diciéndoles que infinidad de veces hemos, bueno, en el caso mío porque yo empecé yendo a las convenciones porque no había dinero para que fuéramos los dos y a mí me llamaba mucho la atención el comportamiento de los líderes, las personas que se ponían ahí y infinidad de veces escuché, abre tu corazón, abre tu corazón, no entendía, pero hoy yo les digo, de verdad, abran su corazón a la abundancia, a la información que tenemos hoy, la vivencia que ustedes están experimentando en este momento, créanme que les va a marcar de por vida. Para muchos de nosotros, espero que para todos, realmente sean parteaguas en sus carreras profesionales. Va a ser así, miren, cuando nosotros iniciamos, escuchamos mucho de los sueños, veníamos de un proyecto gringo y ellos nos comentaban que, yo recuerdo que nos decían de las mansiones, de las casas, de los autos y uno se emocionaba porque realmente era mucha emoción la que despertaban esos eventos, pero a final de cuentas, frustraba un poco en mi caso porque la verdad que sí nos pusimos a trabajar un buen ratito, pero no tuvimos un resultado pronto. Pasaron muchísimos años para darnos un resultado. Entonces, hoy lo que les vengo a decir, de verdad, abre tu secuencia mágica y lee las primeras palabras y ahí dice, encuentra un sueño, pero encuentra tu sueño que sea particular. Ahorita yo les voy a comentar un poquitito, pero esa tarea, si llévatela, define tu sueño, ojalá sea en esta convención que tú decidas caminar hacia algún destino que tú elijas, pero en ese trayecto hay algo interesantísimo en el hacer. Y hay personas que vienen ya tan capacitadas, tan disciplinadas, tan formadas en su proyecto de vida, que son las personas que debemos decidir y que hacen las cosas. Hoy, bendito sea Dios, yo tengo a mi lado a una persona que me ha demostrado cómo se hacen las cosas, que ha accionado y que todo eso que hablamos aquí en estas convenciones, gracias a todos los líderes que nos han compartido esa disciplina. Sí, un aplauso muy fuerte, por favor, a todos ellos. Y en ese hacer, en ese hacer, miles de veces nos hemos caído, pero bendito sea Dios que a mi lado ha estado una mujer que no se ha rajado y yo sé que no se va a rajar nunca. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se hacen las cosas? Ahorita lo van a escuchar. Silvita, por favor, ¡acábalos! Se escuchó padre, ¿verdad? Acábalos. Muy bien, muy bien. Pues mira, yo me encontré un párrafo, me gustó. Si gustas, anotarlo y vamos a grabárnoslo un poquito. Dice Arnold, anoten. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Y cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Gandhi. Efectivamente, chicos, la verdad que al empezar esto, yo le decía Arnold, ¿cómo, qué, qué será importante? ¿Cómo podríamos compartirles a las personas y que nos vean en unas, simplemente una pareja? Que como tú, como las parejas que vienen también, yo les pido de favor que les demos un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Que muchas veces nosotros invitamos a nuestros esposos a que nos acompañen. Aquí yo sí quiero compartirles algo que eso nunca se los haya compartido. Hubo una vez cuando estábamos en nuestra primera empresa que yo esperaba que viniera de trabajar de la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que ahí estaba arreglada y estaba bien entusiasmada para irme a aquellos opens. ¿Sí? No sé si alguien de ustedes los conocí. Y aquella vez yo me acuerdo que Arnold llega y simplemente dice, no, no tengo ganas de ir. ¿Sí? A mí me dolió tanto y me molestó tanto. Me dio mucho coraje. ¿Por qué? Porque yo ya había prometido ir y yo dije, sí, yo voy. Yo recuerdo que Arnold llevaba el auto y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, me voy a ir. Me voy a ir al Open. Y ya sí es contigo o sin ti, pero yo sí me voy a ir. Y yo recuerdo que todo lo que era Toyocan iba llore y llore, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que este puede ser nuestro futuro? Y él nada más con las manos en la cintura dice, no voy. Y de ahí, ¿qué es lo que yo tomé? Tomé más fuerza, más determinación, más coraje, si ustedes quieren, porque dices, ¿qué es esto? Tiene que ser esto. No puede ser que una sola persona o todos los líderes que están ahí estén hablando y nada más para engañarme a mí o para motivarme. Claro que no. Esto tiene que ser. Y así pasaron muchas cosas. Y yo decía, ahora, ¿qué tengo que hacer para lograr un resultado? ¿Sí? Les comparto que yo más o menos como a la edad de, bueno, desde chiquita, yo siempre trabajé con mis papás. Fuimos comerciantes. Que si ya lo saben, mi papá trabajó en la empresa en Televisa en aquel entonces. Él trabajó casi por 40 años en Televisa ahora. Y ya de ahí, este, mis papás siempre, pues, por buscar un extra, ¿no? Yo vengo de él. Nosotros nacimos en la Ciudad de México. Vivimos actualmente en Ocoyoacaca. Entonces, en Ocoyoacaca, pues, ya estarán casi pegaditos a Acapulac. Nada más que nosotros nos dedicamos a la carne de cerdo. Entonces, mi papá compraba y le íbamos a vender a su empresa Televisa, ¿no? Era hermoso porque yo creo que tendría como unos seis años, siete años. Y yo me dedicaba a no tener mi papá, ¿no? Un kilo de chicharrón o así lo que compraban sus compañeros. Y a mí me gustaba porque me gustaba ver que, pues, que traían dinero, ¿no? De ahí mi mamá también se dedican a vender zapatos. Sí, entonces, igual, no como los de Andrea, ¿no? Esos zapatos era también genial porque le daban su número. Y andábamos buscando, mi papá siempre andaba buscando, pues, que fueran de piel para que se los pagaran bien. Y ya de ahí, ya después que mi papá se dedicó a eso, ya más grande, a mí me gustaba mucho la contabilidad. Yo estudié mercadotecnia y contabilidad. Pero decidí salirme de ahí cuando tenía como dos años ya en la carrera. Mi mamá sufre parálisis de medio cuerpo. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Nosotros vivíamos en un cuarto piso en un departamento de la Ciudad de México. Había una enfermera en planta baja. Y yo le decía, oye, voy a inyectar a mi mamá, lleven diaminal que les receta, ¿no? Puedes inyectar a mi mamá. Me decía, no. Me decía, bájala y yo te la inyecto aquí. Y eso a mí me dio el impulso de estudiar enfermería. Porque decía, ¿cómo es posible que esta chica que tiene vocación y que tiene todo, pues, no más no nos ayuda, ¿no? Entonces, cambié de giro y me fui a la enfermería. Y yo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? De entrada, a mí me costó mucho trabajo porque donde estudiamos era una escuela particular, ¿sí? De religiosas, el Instituto Marillac. ¿Sí? Era de religiosas. Y a mí me gustaba mucho su filosofía porque llevábamos el reglamento de militares. ¿Sí? Ahí la hora de entrada era a las siete de la mañana. No era siete uno ni siete dos. Era a las siete de la mañana. De lo contrario, si tú tenías una falta, nos mandaba a Alfred Bernardino, al hospital psiquiátrico, a pagar guardia. Todo el día, en domingo. Entonces, por temor a eso, pues, no, ya sabes, ¿no? Te levantas porque en los domingos no hay personal. Entonces, decían, no, estos me van a volver loca, ¿no? Entonces, decían, no, 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 mejor me apuro. Ahora, ¿qué es lo que yo tuve que hacer ahí? Ya tenía mi sueño. Mi sueño era ayudar realmente a las personas. Mi sueño era el tener realmente un título. Prepararme. ¿Sí? Es como nosotros decimos, tenemos que prepararnos, chicos. De verdad, no se trata de que hoy sí vas a ver tu universidad, mañana no. No, de eso es día a día. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a convención. Es lo que decía nosotros que nos tocó organizar el transporte para acá. Le decía, se suben cinco y se bajan diez, ¿no? Y dices, eso no es posible, pero no entienden, ni modo tienen su proceso. Sin embargo, por esas personas no nos íbamos a detener. Muchas a la semana dijeron, ¿qué crees que no voy? Y ya pedí mi devolución. Dije, wow, está bien, está bien. Nosotros en la vieja escuela, dice el Nick, ¿no? La vieja escuela y ibas porque ibas. O sea, ya habías dado tu palabra y tan fácil que dices, ¿sabes qué? No voy. Pues eso no se hace porque así sabemos que cómo vamos a llevar nuestra vida, ¿no? Y llegar a una meta. Ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer? Bueno, pues ahí en el hospital pues sí me preparé muchísimo. Yo trabajaba y estudiaba. Entraba a la escuela a las siete de la mañana, salía a las dos de la tarde, trabajaba de tres a diez de la noche, ¿sí? Y ahí sí me llevé muchos años preparándome. A la edad de 18 años empecé. De ahí a los cuatro años ya tuve el nombramiento, trabajé en el hospital infantil privado. A los 22 años ya tenía la jefatura de jefe del área neonatal. Y entonces a mí me gustó muchísimo también eso, ¿no? Porque dices, yo sé que hay adversidades, yo lo sé. Cuando yo llegaba al hospital algunas veces a ser guardia, me acuerdo mucho que decían, tú que eres estudiante, ¿no? Vete a preparar las quimios. Tú que eres estudiante, para todo me mandaban. Y ahora entiendo qué bueno porque aprendí. Eso me gustó. ¿Qué otra cosa también me gustó de ahí? Que en alguna ocasión voy llegando y son retos, son adversidades, iba llegando y me dicen, ¿sabes qué? Te toca la terapia intensiva, ¿no? Yo le decía, pero es que nunca he estado ahí. Dice, pues vas a estar, ¿sí? Pues vas a estar y sola. Aparte de que llevábamos una hoja de control, así enorme, ¿no? Y si te equivocas, hay que repetir la hoja y no te puedes ir, no puedes entregar guardia hasta que no la repitas. Entonces imagínense nada más las adversidades que pasé. Pero gracias a todas esas personas que de verdad yo les agradezco porque aprendí. ¿Qué otra cosa también aprendí? Que ahí nosotros teniendo realmente, amando lo que hacemos, ¿sí? Vamos a tener un buen, buen, buen puesto. Me gustó, ¿sí? Ya con el título, ya me iba a, yo quería seguir haciendo pues sus especialidades. Ah, no, ya no quiso porque me decía, ay, de un bebé. Y tu curso son diez, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, ya. Pues ya ni modo, ¿no? Ya así me quedo. Pero a mí me gusta mucho porque hoy día, yo les digo, no todas mis compañeras que son de mi generación, pues tienen buenos puestos en los hospitales, son unas eminencias, tienen doctorados, maestrías. Y yo me siento muy orgullosa porque digo, qué bueno, ¿por qué? Porque el perseverar, el realmente que tú apoyes a esas personas, gracias a eso, pues ellas siguieron estudiando y siguieron trabajando, ¿sí? Ahora, después tuvimos una, tuve una situación de salud que es cuando tuvimos a bien conocer al licenciado Pedro, por el cual, por favor, yo les pido que le den un fuerte, fuerte aplauso. que cuando nosotros lo conocimos, ¿sí? Yo iba por una situación de salud, que eso ya lo van a escuchar en la segunda parte. Pero, ¿qué es lo que pasó después de eso, no? Que el lic me dijo, oiga, pues si ya le sirvió, esto no lo puede allá en su Coyoacá, ¿sí? Compartirlo. Dijimos, pues sí, sí se puede, ¿sí? Y gracias a su consejo, gracias a la guía que yo te sugiero, de verdad, que te dejes, que seas humilde, que seas humilde y que te dejes guiar. De verdad que, mira, muchas veces las personas van adelante de ti y que dices, ay, pues sí, apenas también entró, ¿no? Y yo les digo, mira, si tiene un día de ventaja en ti, algo tienes que aprenderle, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa vimos? Que para nosotros seguir trabajando, seguir trabajando, seguir creciendo aquí en VEDES de Mercadeo, pues también nosotros tenemos que estudiar, tenemos que seguir a tu sistema, ¿sí? Y de verdad que yo, yo sí te sugiero, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar planes, dar planes. No va a haber otra, no va a haber otra más que seguir adelante, estar leyendo todo lo que se te presente, hay que leer, ¿sí? ¿A quién vas a compartir? Yo le digo a todo lo que esté calientito y se mueva, a todos, a todos, a todos, ¿vale? Y bueno, pues ya creo que ya te toca cerrar, ¿no? Ya no. Ya vámonos. Ok, familia, se pasó rapidísimo el tiempo. Muchas gracias Silvia, gracias por tu testimonio. Ahorita nos vemos en la habitación. No, este, familia, yo quiero compartirles algo muy rapidísimo, no voy a entrar a detalles, pero he tenido algunas situaciones de salud de hace más de 10 años hacia acá y yo les pido de favor, les pido de favor que cuiden mucho entre los pilares que debemos o que deberíamos llevar a cabo para tener una vida en plenitud, sería mucho cuidar nuestra salud física. Por favor, cuídense muchísimo. Tenemos los mejores nutrientes del mundo, tómenlo, de verdad. Tenemos la asesoría por parte de clínica. Yo antes de pandemia me acuerdo muy bien que asistía a una, bueno, he asistido a muchísimas terapias, prácticamente la última fue con la doctora Gaby, a la cual le agradezco muchísimo y pues yo le platicaba de todas esas situaciones que vivíamos, que vivimos y la verdad es que no es, este, ¿cómo dicen? Miel sobre hojuelas o, bueno, sí me entiende, ¿no? Tenemos diferencias, a veces, como cualquier matrimonio nos peleamos, tenemos situaciones, pero este, yo le decía a la doctora Gaby, Gaby, este, doctora Gaby, de verdad quiero cambiar, de verdad, o sea, tengo unas ansias tremendas de salir adelante. Dice, Arnold, ¿qué edad tienes? Y ya le dije, ¿no? Hace 10 años le dije, 68. Entonces, calculen, ¿no? Pero aquí el detalle es que me dice, pinche Arnold, sí, sí me dijo así, ah, no, Arnold, me dijo nada más Arnold. Me dijo, Arnold, ¿de verdad vas a cambiar? Le digo, sí, Arnold, ¿qué edad tienes? O sea, mira, o sea, me terapió, es su trabajo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que yo, ¿cómo le agradezco a Dios haber llegado a esta, a lo que es las redes de mercadeo? Porque de verdad, ha costado mucho, nos hemos caído muchísimas veces, pero bendito sea a Dios, hemos tenido la, la, la fuerza y la ayuda de allá arriba para seguir capacitándonos, ¿sí? Y eso ha cambiado, ha cambiado nuestros resultados. Yo recuerdo que cuando iniciamos redes de mercadeo, me acuerdo de las palabras de ese líder que decía, el 1% de los viejecitos, yo ya soy viejecito, este, vive, únicamente el 1% es capaz de sobrevivir con sus propios ingresos y ese es el sueño. No sé cuál sea tu sueño, de verdad, no sé por qué estés aquí, pero yo tengo un sueño y es algo que ya ha cambiado con, con el tiempo y el sueño, el sueño mío... Sí, ya me lo borraron. Ahí está, ahí está, ese es mi sueño. Han cambiado muchas cosas, Dios nos mandó. Dios nos ha dado una familia hermosa. Esa chiquita que ustedes ven ahí. Esa chiquita que ustedes ven ahí. Esa chiquita me sacó adelante. Cuando ella nació, yo estaba muy mal. Y no saben, me iluminó la vida. Muchas gracias.